Flicky Fli Steve Flicky Slicky ha dicho Kike deja Day in the Night Dos gorosas entrañas en Flicky Flicky dos gorosas entrañas en Flicky Flicky que querra decir con eso grPM pa mime que le asenta un mal el turron vaya sesiona que flicky fluky fli Vaya sesión acá, fliki, 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 se le ha ido un poco la olla Ay, Quique Tejada, ¿qué me estás diciendo? No me puedo creer lo que estoy oyendo Ay, Quique Tejada, ¿qué me estás contando? En Europa FM lo están flipando Fliki, 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 fliki El programa de Tejada es muy chiqui, fliki, 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 fliki Me imagino el estudio de color añil O por lo menos todo morao Flippin' Grosin' Hace más apps como churros Flippin' In the garden with the fliki, fliki, fliki Flippin' Grosin' with the fliki, fliki, fliki Y prospero año Flippin' Ay, Quique Tejada, ¿qué me estás diciendo? No me puedo creer lo que estoy oyendo Ay, Quique Tejada, ¿qué me estás contando? En Europa FM lo están flipando Ay, Quique Tejada, ¿qué me estás diciendo? Me parece a mí que estás como un cencerro Ay, Quique Tejada, ¿qué me estás contando? Todo el día con el lenguaje innovando En la RAE un sillón te están reservando